pero tres dos uno para el otro lado por otro lado tomó la selsa así es doble bien ok, nasdaq no tomó este low, perdón nasdaq tomó este low, ese ip no lo ha tomado todavía es el primer movimiento que tenemos después de la publicación entonces ahí tenemos nuestra primera divergencia en los lows ok, entonces vamos a ver que tenemos de ahí necesitaríamos que dolar index reaccione también bajista no ha tomado este high así como lo hizo el oro tomó estos lows, rebalanceó también toda esta porción ok, hay dos publicaciones es de las dos y dos y media acuérdate que el primero es en la dirección opuesta comúnmente, entonces vamos a estudiar cómo se desarrolla el price ok, todas las sales hay dólar index pues aún tenemos expuesta un área abajo que es el fair value gap del gráfico semanal ok, entonces este es el target ehm principal, así que ahorita los movimientos alcistas no les estamos confiando todo ok entonces vamos a vamos a ser pacientes a ver qué es lo que nos ofrece el market ese ip ya tomó esos lows entonces pues nada ya solo toca ver porque ya no hay divergencia Nasdaq también ya está tomando los lows así que en el daily vamos a ver qué es lo que nos trae igualmente la vela de ayer el cierre de la vela de ayer fue con un gran week entonces ahí sí había mucha incertidumbre de qué es lo siguiente que va a suceder porque tomó la buy side y también a la par pues tuvo un rechazo dejando toda esta week sin cerrar con cuerpos de vela ok, estamos en el gap tenemos un gap opening aquí del 25 de noviembre estamos retornando en él la vela de 4 horas de las 2 pm entonces pues nada hay que seguir viendo seguimos manteniendo una divergencia con este low el del 13 de diciembre Nasdaq lo tomó y los otros mercados aún no lo toman entonces ahí también hay que tenerlo en cuenta aquí voy a poner en pantalla esa divergencia de la que hablo ok, aquí está en pantalla los 3 mercados en el gráfico de 4 horas si observamos aquí Nasdaq toma este low y acá el Dow que es el del medio no toma ese low y tampoco ese IP que es el low del 13 de diciembre a las 10 am ok, entonces aquí Nasdaq ya tiene la primera divergencia vamos a estar monitoreando igualmente dólar index continuamos vamos a ver una hora cuatro horas que tenemos ineficiencia ok, no estoy checando divisas si ustedes las están checando no sé si tengamos algunas divergencias con euro dólar libra dólar con dólar index ahí para que si lo están checando ahí puedan comentar por el chat yo únicamente voy a estar viendo índices es lo que tengo en las dos pantallas solo es estudio ok, solo es estudio y si vemos algo interesante se va a mencionar con tiempo a las 12 y media es el siguiente movimiento que tenemos en estos días son las 12 y 7 apenas entonces comúnmente escucha comúnmente el primer movimiento de las 2 pm es el que va en la dirección opuesta ok me ha tocado como dos ocasiones donde ambos movimientos se van en la misma dirección pero es muy muy raro entonces nada solo hay que estar checando en CPI como vimos ayer es un movimiento en una sola dirección fue la vela de ayer esta de las 8 y media como se dispara ok entonces en un solo movimiento de hecho ni siquiera tiene WIC por debajo de esta mecha de las 8 y media eso es lo esa es la peculiaridad vamos a llamarlo del CPI en FOM si pues son dos el primero es en la dirección opuesta y el otro es en la dirección que se va a mover ok de la dirección de la dirección ¡Suscríbete al canal! 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 falta un tramo en llegar entonces creo que eso va a ser lo que va a suceder de las dos y media en adelante llegando a estos targets no sé qué es lo que va a pasar realmente sé que se va a detener price en general pero simplemente hay que mantenerse quietos una vez que ya estemos en estos niveles que no sabemos si vamos a tener una reacción no creo que sea inmediata pero de todos modos hay que estar pendiente de sus niveles para no esperar movimientos más allá de los que son esperados o anticipados como tal me acaba de suceder algo muy 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 feo tengo una un aparatito un pat que me calcula los trades había ingresado un trade aquí en el oro y me lo calculó me calculó el porcentaje y todo y resulta que el otaje es muchísimo mayor al que había calculado el pat el pat entonces el drawdown al abrir el trade me cerró todo o sea se llevó en negativo todos los límites que tenía era una evaluación que tenía en la fase 2 y de puro drawdown se cerró todo o sea tenía la el calculado que iba a arriesgar 1% y se metió una operación muchísimo más grande o sea nada que ver tanto así que un pequeño drawdown fueron como casi 500 dólares en drawdown cuando no 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 superó bastante lo que estaba calculando supuestamente el pat entonces pues nada cosas que pasan no había operado el chau desde hace rato en esta cuenta de hecho era el primer trade que metía y pues bueno cosas que pasan ni modo no había no había metido ningún trade en toda la semana y el que meto le pasa eso de verdad es que qué cosas no había visto los mensajes la smt del de los índices era de una del low de la vela del 13 de diciembre de las 10 am el que estábamos hablando pero la s&p ahorita ya lo está ya se estaba decidiendo a tomar ese slow entonces nada sólo era tenerlo en cuenta por para las 12 y media si es que price la mantenía aún pero no estamos reaccionando bastante agresivo sí sí es ni modo es a veces esos ese tipo de dolores no 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 duelen tanto como cuando uno la riega ya son más como problemas técnicos eso te pasa una de cada 50 trades o algo así un problema técnico de ejecución de calcular mal pero bueno es lo que hay bueno dólar index ya está tomando la buy side todos esos highs de asia high tenemos un ligero vamos a llamarlo un breaker vamos a tomar hasta el 50% más o menos como un buen área qué es lo que esperamos por encima del midnight tener en máximos y mínimos del día aquí en dólar index al iniciar la medianoche no tuvimos un aumento por encima de los highs entonces quedó pendiente toda esa liquidez lo que supong psychologist talk about the占多 um me i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que es el que ha sido rebalanceado con este movimiento inicial, vamos a llamarlo así Por encima del midnight, después de haber tenido una acumulación de órdenes En todo el día no se movió Simplemente se quedó en una sola porción Y justo en este momento vemos cómo retrocede a internal liquidity Que es este order block diario, también este fair value gap Que vemos en el gráfico de un minuto Euro dólar No toma aún esos lows que ya tomó dólar index Dólar index pues tomó todos estos highs Son los mismos que estos lows de euro dólar Recordemos que son correlaciones negativas Pero tienen una correlación muy alta Entonces si uno toma lows el otro debería estar tomando highs O viceversa Aquí es donde vemos las SMT cuando no se alinean En este caso pues aún no tomamos acá en euro dólar En dólar index Ahora, ¿de qué nos sirven estas SMT? No nos sirven para entrar al mercado de una O sea, ya, así cuando la estoy viendo No, esto nos sirve para dos cosas Número uno Para identificar puntos de inflexión Y número dos Para anticipar la formación de un gatillo Entonces, por ejemplo En este momento se está manteniendo esa divergencia Euro dólar no toma esos lows Ahora, supongamos que ambos mercados Empiezan a, ambos divisas Empiezan a formar fractales en low time frame Teniendo esa divergencia y manteniéndola Imagínate Entonces, ya en ese momento Ya te empieza a dar esas confirmaciones De esos giros Y ahora sí es cuando te preocupas por eso ¿Ok? Aquí el dólar index Esperemos que esa divergencia se empiece a mantener ¿Ok? ¿Ok? Gracias. Gracias. Ok. Ahí vamos. El dollar cut. Estamos reaccionando muy bien a ese fair value gap de una hora. EURUSUS, exactamente. Exactamente, se mantiene esa SMT, aquí es donde ya estás viendo los efectos de poder estar siguiendo esa SMT en lugares lógicos, ok, entonces pues nada, esa es la manera en cómo nos sirve para identificar estos puntos de inflexión. El Gold, Gold que tenemos, está aquí en la lista azul, ok, ahí vamos, no generó un mínimo más bajo, mientras Dólar Index generaba un máximo más alto, entonces también es tomarse en cuenta. Listo. Recuerda, el hecho de que estemos anticipando estos movimientos, todo, todo, inició, si estás desde que inició el live stream, con Dólar Index semanal, ok, estamos buscando este siguiente Dragon Liquidity, que es lo más próximo a alcanzar para la vela actual. O sea, la vela actual es únicamente esta vela y está muy, muy cerca de tomar este Fair Value Gap del Weekly y este Order Block que está aquí. Entonces, si esperamos que esto llegue, este es el Dragon Liquidity, o sea, es lo más cercano a alcanzar en esta divisa, ok, que es el dólar. Entonces, lo que estamos aquí pues viendo son dinámicas internas, a ver si Price se dirige a esa porción. Viendo todo lo que son las tomas de Buy Stops y los movimientos iniciales, que pudiera que también estemos equivocados y que esto pudiera ser alcista, pero siguiendo la teoría de cómo funciona la liquidez, pues ya tomó la Buy Side. Ok, aquí sí entran las órdenes de compra en esta porción, entonces aquí lo que buscamos nosotros es que se emparejen esas compras con las ventas del Smart Money para empujarlos a algún punto lógico o más próximo, que en este caso pues es este Fair Value Gap Weekly. Y en Nasdaq, pues vamos a marcar este nivel porque es lo más, es el Open de ese Order Block que está acá. Ok, aquí en Low Time Frame vemos aquí a dólar index, este sería nuestro último punto de este fractal actual, ok, para guiarnos hacia precios más bajos, ok. Entonces, como es el único Fair Value Gap que tenemos en este fractal, quisiéramos verlo reaccionar a partir de ahí. Ya más por encima no lo quisiéramos ver, porque ya superamos el Midnight, entonces lo que buscamos al que supere el Midnight es que genere ese máximo y después se mueve en la otra dirección. Bueno, si vemos aquí esta vela alcista, que fue la que alcanzó toda esa liquidez, fue superada con las tres velas posteriores a esa vela y superadas con cuerpo de vela. Entonces, deja esta ineficiencia y pues nada, ese sería el punto que tenemos en la microestructura actual, que es un gráfico de tres minutos, ok. Entonces, pues nada, aquí ya empezará a darle tracking, es el tracking price a partir de estos puntos. Porque ya empezamos a tomar nuestras medidas, ¿como qué? Bueno, no quisiéramos verlo por encima de este Fair Value Gap que cerrará con cuerpo de vela. Una vez que empiece, por ejemplo, si esto empezara a cerrar con cuerpo de vela por encima de este Fair Value Gap, ¿qué empieza a suceder? La probabilidad de este escenario empieza a disminuir. ¿Qué pasa si sucede lo contrario? Que empezamos a reaccionar bastante fuerte. Ah, bueno, el trade se empieza a volver de más alta probabilidad. Empezamos a seguir price en base a probabilidades, ok. Entonces, es como si tuviéramos un expediente muy grande. Sacamos un, hacemos un análisis a fondo sobre un mercado o una divisa y le vamos dando ese seguimiento. Y cuando empieza a dar esas pistas, nosotros tenemos que ir, seguir dándole seguimiento constantemente. Para saber hasta dónde es que ya alcanzó su potencial o cuándo está listo para empezar a moverse en la otra dirección. Ok, use the cat. Use the cat ya se encuentra por debajo del midnight. Es esta línea punteada. Entonces, eso es una buena confirmación, vamos a llamarlo, a nuestro favor. Estamos buscando precios más bajos para dólar. Y aquí estamos retornando a este order block. Ok. Gracias. Gracias. La vela de una hora, le quedan siete minutos. Aquí está el contador. Pues obviamente, observemos la vela, está dejando un gran wick en use the cat. Aquí el cierre, basándonos con los elementos del tiempo, para una confirmación prolongada, es un cierre por debajo de esta línea punteada, que es el midnight. Ok, la apertura de la medianoche, es la apertura de la medianoche, entonces, es lo mismo. Cierres por encima, la probabilidad empieza a ir disminuyendo poco a poco. Cierres por debajo, nos empieza a confirmar a precios más prolongados. ¿Va? Es miércoles, es mitad de semana, estamos trabajando con la vela semanal, entonces, lo que estamos buscando es quizá la expansión semanal. Gracias. 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 bien, ese cierre que tuvimos en $Index de 3 minutos es bastante bueno, comúnmente este tipo de velas son de expansiones porque si lo observas, abajo no tiene mecha, o sea es todo lo opuesto cuando decimos que inicia la fase de manipulación y decimos, no es que no tiene mecha esa vela, ah bueno esto es lo opuesto, apertura genera la mecha, pero del otro lado de la expansión del cierre no te deja esa mecha, aquí debajo no tiene mecha si te fijas entonces esos son signos cuando inician las expansiones, porque está encarrilado el price, entonces son detalles en como van cerrando cada una de las velas para poderle dar esa confianza genuina de que ok price ya está comenzando a expandir ya pasó de su fase de manipulación a su fase de expansión quedan 5 minutos a la vela de 1 hora 4, 4 minutos con 8 segundos en este momento visualmente es alcista la vela de USDCAT cuando estuvo en aumento se veía bastante bullish, vamos a llamarlo visualmente, únicamente pero mientras nosotros veíamos que se acercaba a esos niveles vamos a llamarlo teóricamente o lógica lo pensábamos como movimientos bajistas todo lo opuesto esto a veces puede ser confuso porque es literalmente hacerlo opuesto a lo que está haciendo el mercado si está subiendo vende, si está bajando compras y pues así están diseñados estos mercados para que te generen ese tipo de emociones si está desde que inició el live stream sabes como estaba dólar index cuando inició el oro como inició también y ahorita ya estamos en un escenario totalmente diferente ok nice quedan dos tres minutos para el cierre de vela vamos a ver euro dólar euro dólar ahí está la divergencia la podemos ver todavía muy clara le hemos hablado voy a poner el gráfico en limpio observemos aquí el cursor se pasa al otro gráfico este high del 13 de diciembre o sea el Asia high no lo tomó en 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 euro dólar dólar index sí vino solamente a tomar la buy side es todo lo que hizo euro dólar respetó esos lows entonces mientras se respetaban esos lows empezaron a generar esas estructuras que empezamos a ver en 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 dólar index eran tres minutos aquí está en euro dólar debe haber algo similar aquí en dólar index pues tenemos la formación de este order block esta línea punteada de abajo es el midnight ok entonces esta vela bajista fue superada inmediatamente entonces eso es un change of delivery es una manera de identificar un cambio en la entrega del precio un change of delivery es únicamente eso un cambio en la dirección opuesta si está bajando y obtenemos un change of delivery es una firma esta que obtenemos al tener una vela bajista que es superada por las siguientes velas en un punto lógico en una hora lógica y con la pues obviamente tenemos detrás la SMT que estábamos viendo quedan 50 segundos para este cierre vamos a ver que ofrece aquí tenemos en valor index este pequeño fair value gap ahora este es nuestro siguiente fair value gap donde no queremos ver a price que empiece a superar menos pero no aquí tampoco en M3 M1 M1 es más claro 3pm tenemos cierre y apertura de vela de una hora cerramos por debajo del midnight es lo que queríamos ver un cierre por debajo entonces pues nada ahora lo que toca que es buscar el power of 3 de esta siguiente vela de la vela de las 3pm que lástima lo del trade del oro de veras no me la esperaba pero bueno es la segunda vez que me pasa me pasó una vez con USDCAT hace tiempo en un trade también se calculó mal y se metió de más y tú sabes que cuando metes un trade en cuanto lo abre ya estás en negativo entonces ese error o ese margen que te da en drawdown al abrir fue lo que simplemente me me llevó al límite diario entonces hay que tener cuidado con eso en USDCAT la sell side está muy muy acumulada entonces ese sería mi target más próximo cerramos todos esos lows son igual lows entonces lo que se hace que es que sucede cuando vamos a internal liquidity cuál es el siguiente target external liquidity ok entonces este es el external los highs o lows antiguos si eso que dices Jorge es es un problema muy muy común del del calcular los tamaños porque el broker te da diferente valor del 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 de precios cada pip te vale diferente y y a veces es un lío porque encuentras algún un EA o un software y y te lo calcula mal por ejemplo ahorita en el oro decía esa esa evaluación que tenía era de una cuenta de 5 mil dólares en la fase 2 y pues lo que estaba arriesgando es 50 dólares que es el 1% más o menos y cuando lo estaba calculando y me decía 50 dólares con 2 lotes en el oro y yo ah bueno son 50 dólares y en cuanto la meto pum resulta que el stop loss era de 1500 o sea en lugar de que sean 50 dólares eran 1500 y un movimiento en contra pues no hombre me elevó el el límite diario y se cerró todo automáticamente fue en cuestión de segundos o sea ni siquiera pude reaccionar en cómo sucedió o sea ni siquiera no Nasdaq, ahí está Este es el nivel que marcamos hace un momento Del Open, del Daily Order Block Aquí lo vemos En el gráfico de M15 Cómo estamos reaccionando a él Tenemos aquí encima Un Fair Value Gap Entonces, como tenemos a Dólar Index En este momento con Movimientos bajistas En busca de ese Fair Value Gap Weekly Vamos a anticipar Aquí en En índices Algún movimiento de este Order Block A estos Highs y a estos Equal Highs También, y a este Fair Value Gap Que se encuentra por encima Entonces No hay que tener esos Targets en la mira Ahorita Si te soy honesto, lo mejor que he visto Es Justicat El Justicat es lo más limpio Que hay Estamos en un Order Block Daily Estamos en sincronía O en sintonía Con Dólar Index Y tenemos aquí todavía Una Sell Site Bastante Clara O próxima a alcanzar ¿En? 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 Ahora o en que click Va Sure yo creo no inge ese porque por ejemplo los otros lo tienen ya como que predeterminado el cálculo y pues lo calcula como quiera pero pues si dices que se te te se amolda al broker está muy bueno y ese que es de paga es gratuito gracias 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 venga mientras dólar index se pre se muestre todavía para ir más bajista tenemos que ir confiando en en esa dirección ya que los otros mercados van a seguir al dólar el dólar es el rey así que lo que haga el dólar todos los demás lo van a seguir va vamos a ver a dólar cut en low time frame en una hora está muy aburrido gracias 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 algo muy curioso estos movimientos antes yo pensaba que eran aleatorios sabes Entonces, nada, pues llevan un proceso A veces no sabemos en qué dirección se va a mover Pero sí sabemos cómo lo va a hacer Entonces, ahí es donde está lo interesante No tanto en saber, en va a subir o va a bajar Quiero comprar o quiero vender Sino más bien, el tipo de escenario en el que te encuentras Y en cómo van a entregar ese escenario Porque es muy común decir No, es que yo estoy esperando movimientos bajistas en el dólar Así que voy a comprar oro, voy a comprar euro dólar Estoy comprando libra dólar Pero te estás metiendo antes de tiempo De que realmente se empiece a mover en esa dirección Entonces, si sabes que hay un campo de batalla Que está minado en esta semana Uno debe tener cuidado de dónde está pisando ¿Sabes? Por ejemplo, en oro Si observamos bien el oro Hubo una acumulación de órdenes Tuvimos una acumulación de órdenes En todo el día En todo el día Entonces, imagínate que tú digas Si es que estoy esperando precios más altos Y te metes en compras Mencionaba que en oro Tenemos la acumulación de órdenes Y aunque tú tengas un sesgo Muy claro Eso me pasaba mucho en lo personal De poder decir No, es que yo siempre tengo la dirección En la que se va al mercado Pero no logro entrar en el momento indicado Sino que me anticipo y me saca Y luego se va en mi dirección Eso es algo bien, bien, bien común que pasa Entonces, lo que hace el calendario económico Es que nos guía Para poder saber cuándo suceden esas cosas O sea, saber cuándo van a encapsular el price Todo esto simplemente lo encapsulan Pero bien importante tener en cuenta Lo que sucedió antes de la encapsulada Esto es pura psicología Y así funciona El día martes a las 8 y media de Nueva York Tuvimos este aumento Bastante agresivo En todos los mercados Entonces, imagínate O sea, ponte Velo desde una tercera persona Desde una perspectiva Desde atrás Este movimiento alcista ¿Cuántas ideas No generó en esa dirección? O sea, de que Respecto a los compradores Pues vaya Entonces, al tener esta ingeniería de liquidez En esas compras Y luego encapsulan el price Imagínate, o sea, en toda esta porción De que donde están encapsulando Es como que Oye, va a subir Va a bajar Empiezan a generar Empiezan a generar ambas partes Entonces, si tú dices No, es que estoy muy seguro Que va a subir Bueno ¿Qué sucede? Que el primer movimiento Simplemente sacan a todos los compradores Que ingresaron en esta porción Porque no estamos hablando Que sea solo un ratito Estamos hablando Que es en todo el día Y parte del día de ayer Desde ayer A las 11 am Empezaron a acumular Y no se movió Desde ese rango Hasta la publicación De la FOMC Entonces, imagínate Si te metes dentro De esta acumulación De órdenes Simplemente van a acabar Con tu paciencia Y en el momento De la publicación Te sacan agresivamente En un segundo Imagínate Estuviste aguantando La posición Todo el día completo Para que en un minuto A las puras 2 pm Te saquen De tu posición Y después se mueva Tu dirección Ese es el proceso Que se utiliza En las noticias No quiere decir De que tú sepas Siempre en qué dirección Se va a mover Pero si tienes Una guía De cómo lo van a hacer O sea Cómo lo van a entregar Por eso Desde que inició El día En el tracking Pusimos Recuerden Ingeniería de liquidez Al inicio Hasta las 2 pm Ok Observemos La vela diaria De nasdaq Ya está visualmente Alcista Teníamos un movimiento Bastante fuerte Hacia este order Y hemos tenido Una Una muy Muy buena reacción Igualmente Guiándonos Por el dólar index Tenemos este Fair value gap Entonces Este puede ser bueno Ahí está Lo mismo En dólar Tenemos un objetivo High time frame Esa es nuestra guía Eso nunca se debe Perder O sea Porque Muchas veces Queremos únicamente El gatillo Y nos olvidamos De lo realmente Importante Aquí Tenemos este Dragon liquidity Entonces Mientras no se llegue A ese Dragon liquidity Mientras esté próximo Tenemos un rango De oportunidad Abierto Ahora No significa Que no tomes Beneficios Mientras se mueva A tu favor Como no te vas a pagar Mientras se mueve Y mueve a tu favor O sea Está muy próximo Alcanzar Si, si es cierto Pero pues Eso no significa Que no tomes Beneficios Hasta que llegue A tu target Sino que Cuando identificas Esos rangos De oportunidades Pues es como Si tuvieras Un Es como si te dijera Mira vas a pasar Por esta calle Que es de Un kilómetro Entonces En ese kilómetro No te puedes detener Pero lo único Que vas a hacer Es que tienes que ir Agarrando dinero Tienes que ir agarrando Los dólares que puedas Hasta que finalices La calle Pero no te puedes parar En ningún momento Vas a seguir caminando Sin poder parar Vas a estar únicamente Recibiendo Y agarrando Y recibiendo Entonces Es como un rango De oportunidad Lo tenemos Desde estos Desde la buy side Hasta este Dragon liquidity Del fair value gap Entonces Mientras se está moviendo Y tienes un rango Bastante Claro Y Y obvio Pues Esos son los rangos Que queremos Aprovechar Son los rangos Que queremos Monetizar Va